Cuba materializa múltiples acciones a favor del medio ambiente para minimizar los daños ocasionados por el cambio climático con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA. Existen cerca de 120 áreas protegidas, de ellas varias son declaradas reservas de la biosfera, parques nacionales y sitios ranzar a humedales con hábitats de aves acuáticas. En estas zonas protegidas, los especialistas realizan investigaciones y acciones medioambientales con estudiantes y lugareños. Con el Programa Tarea Vida, se vislumbran acciones concretas para mejorar la protección de las aguas, los sueltos, ecosistemas costeros, los arrecifes coralinos y manglares, así como la limpieza de playas, entre otros. También existen proyectos de monitoreo y protección de las tortugas marinas, las hutías, iguanas y las aves como las cotorras y la paloma perdiz. El índice de boscosidad en Cuba alcanzó más del 31%, lo cual representa cerca del 95% del área potencial. El índice de boscosidad en Cuba